18.53 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Con datos concretos acerca de cómo la humanidad, el ser humano, prefiere autodestruirse, prefiere eliminarse, ¿no es cierto?, matarte vos, que dejemos que el planeta y el ecologismo, ¿no?, en general, el animalismo, proliferen tranquilamente sin que el ser humano sea un obstáculo en este sentido, ya que el ser humano, de acuerdo a lo que nos indican últimamente, sobre todo las bases del ecologismo, nos dicen que somos el mal en la tierra, ¿no?, el que perjudica absolutamente tanto a animales o como a la naturaleza en sí misma, en general, en el mundo. Y estos datos vienen desde Estados Unidos, que más o menos podríamos decir que nos dan un panorama de lo que puede ocurrir en gran parte de Occidente, una encuesta reciente que nos dice que al menos 4 de cada 10 personas recortan, dice, afirman que recortan sus compras para comprar comida, básicamente, y prefieren y optan por la comida para sus perros. Es decir, en primer lugar ponen a sus mascotas, en este caso, a sus animales, y luego, al final, ellos mismos se ponen en una ubicación inferior en este sentido. Y esto lo da a entender gracias a que, bueno, a los encuestados en este... 1.500 personas fueron encuestadas por esta empresa, esta encuestadora, Robert, en Estados Unidos, que, bueno, para que se den cuenta, dice que el 42% de estas personas dijo que prefería renunciar para siempre, por lo menos, a su café matutino, antes que renunciar a su mascota. Y acá hay una cuestión más profunda, porque dice que, a pesar de que los perros y los gatos obtienen cientos, si no miles de dólares al año, de lo que voy a nombrar en las cifras, ahora que se han llegado, ¿no es cierto?, a nombrar los mismos dueños de los animales, los dueños de las mascotas dicen que son su mejor retorno, en este sentido, de esa inversión que ellos realizan, ya que el 82% de estos encuestados, por esta empresa Robert, dijo que su mascota les brinda mayor felicidad, a pesar de ese gran gasto de dinero. Bueno, es decir, para que nos fijemos y nos demos cuenta de la problemática psicológica, la problemática en general del ser humano, existencialista, que está teniendo, bueno, esto es lo que básicamente dicen un costo real de la paternidad para mascotas, para las mascotas, que están pagando no solamente cientos, sino miles de dólares. ¿Por qué viene a referencia esta encuesta? Bueno, el Día Nacional de la Mascota en Estados Unidos fue el 11 de abril, y muchos afirmaron que habían reducido la factura de sus comestibles para poder seguir alimentando a sus perros. Recuerden que en Estados Unidos hay un cierto problema inflacionario que se está trasladando a todos los sectores de la sociedad, y también, por supuesto, no podía dejar de lado a la industria de las mascotas. El informe, este último informe, lo que dice es que también se están gastando entre más de 600 dólares, con un máximo aproximado de 3.550 dólares, para que se traslade más o menos a lo que es hoy en Argentina, por ejemplo, estamos hablando de poco más de 1.400.500 dólares, 500 pesos, 1.450.000 pesos, perdón, al año, 1.450.000 pesos en un perro, podríamos decir. Porque acá te están incluyendo, en algún momento hablé, el año pasado, si no me equivoco, de que se están abriendo tiendas y locales especiales de comida solamente para perros. Esto se ve, por ejemplo, en San Francisco, en California. Y para que se den cuenta y tengan una noción de la cantidad de cómo se dividen estos gastos, en el caso de los alimentos, en Estados Unidos, varían, claro, entre los 300 dólares a los 2.340 dólares anuales el gasto. Ahora esto hay que sumarle, porque obviamente depende de la raza de perro, y en general, en Estados Unidos, más de un floripondio, no sé, tiene una raza más allá de un caniche. Por el otro lado, el tema de la prevención, en el caso de las pulgas y las garrapatas, ¿qué se gasta para prevenir esto? Y aproximadamente entre 100 y 215 dólares gastan al año. Las bolsas para recoger, bueno, las necesidades que hace la mascota en las calles, se gastan entre 100 y 160 dólares en estas bolsitas. Un chequeo anual en la veterinaria sale aproximadamente, gastan entre 70 y 110 dólares. Juguetes para el perro, que últimamente es mucha la moda, ¿no? En este sentido, las cantidades de juguetes que pueden llegar a tener los perros, entre 30 dólares y 250 dólares. Todo esto te da un aproximado de entre 700 a 3.550 dólares, que es lo que les decía una cifra en Argentina de más de 1.400.000 pesos al año, en lo que incluye este gasto. Pero también, este no es el panorama completo y el máximo gasto que se puede realizar, porque también hay otros costos que abarcan, por ejemplo, cuando uno adopta a un perro, en Estados Unidos, costos iniciales, ¿saben cuál es? Entre 1.100 dólares y 5.000 dólares. En el caso de un gato, 750 dólares pueden llegar a gastar o hasta 3.000 dólares. También, bueno, se incluyen no solamente las tarifas de adopción, microchips para las mascotas, que también se están poniendo de moda, también la mascota esterilizada o castrada, por cierto, tienen su costo, suministros iniciales como las camas, las famosas cajas de arena también, para los gatos, mientras que, bueno, casi las tres cuartas partes, el 72% de los encuestados, dice que esperaban gastar hasta 1.000 dólares para llevar a casa a una nueva mascota. Y un tercio de ellos, un 29% prácticamente, descubrió que el costo total era más alto de lo que ellos esperaban al principio. Otros, por otro lado, otros datos extras, unos gastos opcionales, estamos hablando de que también existen seguros para mascotas, tarifas de aseo y cuidado de mascotas, que pueden costar, ¿saben cuánto? Anualmente entre 1.390 y 4.000 dólares. Y para los dueños de los perros, de cada año, entre 1.100 dólares y 3.600 dólares para los dueños de gatos. Bueno, las visitas al veterinario de emergencia gastan en Estados Unidos unos entre 160 y 1.200 dólares al año. También en los casos de los gatos llegan a gastar hasta 1.600 dólares al año. Y finalmente, para terminar, el 81% de los dueños de las mascotas dicen que el aumento del precio de los alimentos para estos perrijos que ellos llaman les ha afectado aún más. Y eso lleva a que el 41% de los dueños de las mascotas encuestadas dijeron que redujeron, sí, sus propias facturas de comestibles para poder mantener a sus perros. Es decir, prefieren elegir entre su mascota, que permanezca viva y pueda tener su bienestar prácticamente, en lugar de él mismo, esa misma persona como un ser humano, ¿no es cierto?, que debería tener su... Está el primero posicionado, ¿no es cierto?, en la cadena y luego al final las mascotas. Les recordamos a la gente que este programa se transmite por Twitch.tv barra la guión bajo resistencia. Posteriormente subo al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Hacemos un corte y enseguida volvemos con más resistencia.